Donde cuenta que mi mejor amiga, una de mis mejores amigas vive aquí a un lado de mi casa, ¿no? Entonces éramos amigos desde hace muchos años y pues ella venía a mi casa, yo iba a su casa, la chingada Yo me quedaba allá, a veces ella, ¿no? O sea, inseparables En mi casa hay un mueble donde hay un chingo de botellas, así Entonces un día vino ella y como así como diablo la pendeja me dijo Vamos a tomarnos una Y como la carne es débil, dije yo, bueno, uno, ¿no? Y nos tomamos uno, ya después dos, ya después tres, ya después cuatro, total Nos acabamos la pinche botella, no mames Hasta trajimos unos pinches vasitos así de tequileros Y ya pues anduvimos happy toda la tarde hasta eso, ¿no? Entonces anduvimos bien felices y la chingada y aquí Pues resulta que escondimos los pinches vasos tequileros atrás de este puto sillón Atrás del puto sillón los pusimos Mi tía que es detective que sin buscar en cuenta Un día llegué de la escuela y lo me dice Oye, ¿qué hacen esos vasos allá atrás? Y yo me quedé así como, ¿cuáles vasos? Y ya, entonces yo digo, no, yo no los puse ahí, yo no los puse ahí Entonces la cagué porque mi tía me pensaba decir Los agradece para tus videos Y yo pues me negué, entonces ella dijo Ah, qué cabrón Y fue a revisar las botellas y vio que estaban vacías Me pegó una chinga y no nos dejan hablarnos ¡Gracias! ¡Gracias!